Una gran muestra de fe y devoción se vuelve a vivir este mes morado del Cristo de Pachacamilla, donde miles de fieles renuevan su compromiso en la Sagrada Imagen. Luego de la pandemia del COVID-19, es la segunda vez que, de manera presencial, la procesión del Señor de los Milagros llena las calles de la ciudad, donde recibe el reconocimiento de la comunidad católica. Teniendo como punto de partida la Iglesia Santa María Catedral, la imagen salió en su primer recorrido en esta semana, siendo recibida por diversas autoridades, así como de los fieles desde este recinto sagrado y por las diversas arterias de la ciudad. Niños, jóvenes y adultos se contagiaron de rezos y agradecimientos para el Cristo Moreno. Durante el recorrido que estuvo con todas las garantías de seguridad y orden, tal como lo manifestó con anterioridad José Salas, presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros. Agradecer también a las autoridades que nos han abierto todas las puertas, la Policía Nacional estará encargada del resguardo. También tenemos, dentro de las cuadrillas, tenemos un grupo de hermanos que se encargan también de ver la seguridad del caso, vestido de civil, se turnan. Porque tú sabes que el momento no es un momento muy fácil que se está viviendo ahorita con la delincuencia. En esta procesión, las calles de Chiclayo se volvieron como un mar morado, con personas luciendo sus hábitos, así como cánticos y júbilo, y que por primera vez va a pernoctar en una parroquia siendo escogida, esta vez la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación de la Urbanización Santa Victoria. Durante el recorrido también se observó la presencia de algunos comerciantes quienes aprovechan esta temporada para vender algunos productos. Wilmer López Zapata se dedica a vender estos productos recordatorios hace 16 años y añadió que esta baja se debe a que este es el segundo año que la Sagrada Imagen del Cristo de Pachacamilla vuelve a salir luego de la pandemia del COVID-19. Asimismo detalló que trabaja por 10 días de temporada para llevar al sustento a su familia. ¿Qué vendes? ¿Qué tienes? Por ejemplo, ¿qué le ofreces? Rosarios, medallas, pulseras y detentes. ¿Cuáles son los precios? Desde 3 soles, así 5 soles, los detentes de 3 soles, de 3, pines también, de 3, de 5, de 6, todos esos precios. ¿Y hay un incremento de tus ventas hoy, en esta temporada o el año pasado estaba mejor? Bueno, en cuanto a ventas casi un poquito menos, pero igual no hay que quejarte, se vende algo igual. En declaraciones exitosa Perú, el también técnico en computación dijo que, a pesar de este porcentaje, la fe de los católicos se mantiene intacta y eso se refleja en las emociones que manifiestan los asistentes a la procesión. Añadió que las ventas de diversos productos bajaron hasta un 10% durante la procesión del señor de los milagros en Chiclayo, entre ellos los rosarios, pines, llaveros, pulseras, entre otros, según informaron los comerciantes que se dedican a este negocio de temporada de octubre. Algo, no, algo, 10% quizás, no tanto. Yo lo llamo que hubo más gente porque es que como la misa fue afuera también, por eso se llenó más el parque, ahora la misa ha sido dentro de la iglesia. El año pasado por pandemia, no es que había que sentarse uno dejando un asiento, entonces por eso quizás nos hizo dentro la misa, fue afuera, por eso quizás hubo más gente. Son diversos los casos de muestras de devoción que podemos encontrar en esta procesión del Cristo Moreno. Así conocimos el de Walter Montenero, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral y según reveló su madre, Betty Lozano, desde el primer momento que conoció del tema, no dudó en encomendarse al señor de los milagros. Cuando él tuvo año y medio, me dijeron que mi niño tenía parálisis cerebral y él empezó con convulsiones fuertes, al año y medio él pesaba 6 kilos y los médicos me dijeron que ellos ya no podían hacer nada por él y que me preparen para lo que viene. En esos momentos yo salí del hospital con mucha fe, vine acá a la catedral y le entregué a mi hijo, al señor de los milagros. Y desde ahí yo veo que él me concedió el milagro porque yo hasta ahorita a mi hijo lo tengo vivo. Además manifestó el gran amor que le tiene a su hijo, a quien cuida todos los días y aprovecha estas fechas para renovar su fe en el señor de los milagros. Además dijo que, a pesar de todas las adversidades, sigue hacia adelante. Sí, cada año más, más mi fe a él y como te vuelvo a repetir, mi hijo le dio el COVID, le pedí a mi señor de los milagros y no pasó a mayores, no llegó a hospitalizarse, no, solamente en mi casa nomás con atenciones mías. Ahora, este es el segundo año que sale el Cristo Morado, el año pasado fue después de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué ha sentido usted justamente en esas circunstancias? Oh, mucha emoción, mucha emoción y la verdad que me alegré bastante porque, como le dije a mi señor de los milagros, aquí estoy nuevamente con mi hijo, a tu lado y siguiéndote como hasta ahora. Como ella, son diversas las muestras de fe que podemos encontrar en esta procesión del Cristo Moreno, que por segundo año, luego de la pandemia, vuelve a realizar su recorrido presencial por las calles de Chiclayo, donde todos se unen y le piden que derrame su bendición.